¿Y por qué comprar en Mueblería Rosita? Porque Mueblería Rosita tiene bellezas, amigas. ¡Vamos! Por nuestros 49 años, Mueblería Rosita está de feria del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Te esperamos con nuestra nueva gama tecnológica, Rosita Tech. Obtén el 50% de descuento en la compra del segundo mueble. Mueblería Rosita, amoblando su futuro.